¿Alguna vez te has imaginado cómo era la vida en el siglo pasado? ¿Qué hacían los jóvenes como tú en esa época? ¿No? Pues a partir de hoy en que iniciamos el núcleo 5, emprenderás un viaje a través del tiempo. En el que descubrirás cómo los hombres del siglo XIX lucharon desde todos los ámbitos por la igualdad, la justicia y la libertad. Así como las obras literarias más representativas de estas corrientes, sus autores y los sentimientos que privaban en ellos al escribirlas. De esta forma te deleitarás con la poesía de Gustavo Adolfo Péquer, José Zorrilla y Manuel Acuña, entre otros. Y disfrutarás de la novela costumbrista, como El periquillo Sarmiento, de Joaquín Fernández de Lizardi, o Los bandidos en río frío, de Manuel Paino, que caracterizan el periodo realista en nuestro país. ¿Estás listo? ¡Iniciamos el viaje! Plenico este cielo, Padre mía, de un purísimo azul como el Santiago, hallado a diez horas su Pío y el globo blanco de la luna fía. El magnífico Dios de las naciones al repartir al mundo su tesoro, venga México dijo plata y oro quien divergió sus oculentos formas. Con este bello poema titulado México de Manuel Carpio damos inicio a una nueva etapa de taller literario dedicado al estudio y análisis de la literatura del siglo XIX Las corrientes romántico y realista Es increíble que estos maravillosos versos puedan expresar tan fielmente el amor a la patria Y específicamente a qué corriente pertenece este poema A la corriente romántica En la que los poetas expresan sentimientos nacionalistas En México particularmente se originó por la lucha de independencia que se gestaba en esos momentos en nuestro país Perdón por haber llegado a la tarde Pero prometo que no voy a dejar esto Teresa es un nuevo miembro de nuestro taller Ah, bienvenida Bien, ahora que ya estamos todos reunidos ¿Qué quiere exponer en la próxima sesión del panorama subsistórico en el que se desarrollaron las corrientes que estudiaremos? Sí Qué bien Pero no olviden prepararla deterioradamente Habló el maestro Claro Pareciera más tarde la biblioteca Bueno, debemos continuar Seguramente en estos libros voy a encontrar información para mi exposición Este es realismo Romanticismo A ver ¿Quiénes son ustedes? Euselio Velasco y Calleja A sus pies Médico y escritor del siglo XIX A sus órdenes A sus órdenes Por Otro Miramont Abogado y periodista Así como fiel defensor de los derechos sociales del siglo XIX ¿Y cuándo? Lo entiendo ¿Cómo es que están aquí? ¿Cómo abre eso? Usted nos liberó al abrir los libros en los que habitábamos Y para que sea definitivo Estos deben permanecer abiertos una hora Exactamente a la hora que se quiera No, dígame ¿Entre qué años vivió cada uno? Yo nací en el puerto de Veracruz en 1779 Y mi desceso ocurrió en esta ciudad en el año de 1834 Importunado día ¡Importunado! Yo señorita Tira luz por primera vez En el año de 1828 Y viví en esta ciudad hasta 1896 Todo está claro Usted, don Eusebio Vivió en la primera mitad del siglo Por lo tanto Pertenece a la época de los románticos Mientras usted, prócoro Vivió en la época en que surge la literatura realista Ahora que lo pienso Su presencia aquí me viene como anillo al dedo Si ustedes vivieron en esa época Pueden señalarme los aspectos más importantes de ese tiempo, ¿no? Encantados de poder servirle, señorita Al compás de la música de Beethoven Recordaré todo lo que vi, oí y lo que conocí en mi época Espero lo mismo de mí El siglo XIX se caracterizó por tener grandes cambios Debido a que los hombres de la época Lucharon por la independencia social y cultural Alejandro de las normas presa metidas en el siglo XIX Y motivada por los sistemas de gobierno existente La literatura del siglo XIX Se centra en dos movimientos de punto El romanticismo en la primera mitad Y el realismo en la segunda El romanticismo fue un movimiento social y cultural Que produjo un cambio en el arte, la vida Así como en la literatura La cual se opone a las reglas del neoclasicismo del siglo XVIII Esta corriente se derivó de las constantes luchas sociales Entre la burguesía Que pugnaba por un gobierno republicano Y la aristocracia Que defendía la permanencia de la monarquía La corriente romántica surgió en Europa Teniendo como origen los postulados de libertad, igualdad y fraternidad De la revolución francesa Las ideas de libertad se propagan rápidamente en América Iniciándose a partir de 1810 con la independencia de México Un periodo de lucha por independizarse del imperio español Durante la primera mitad del siglo La economía sufrió un cambio sustancial Al sustituirse los talleres artesanales por fábricas Provocando un desmesurado aumento del proletariado Que se componía de personas que habían emigrado del campo a la ciudad La literatura, la música y la pintura Tienen como principio fundamental La búsqueda de la libertad y la expresión personales De esta forma Beethoven, Weber y Chopin, entre otros Se erigen como principales representantes de la música romántica En la literatura La mayor parte de la producción romántica se concentra en la poesía Escrita en forma emotiva Por medio de la cual se canta al amor A la patria A la libertad Y a la mujer amada Y en la que el sentimiento está por encima de la razón En México Las luchas ideológicas y sociales En busca de la libertad Y la afirmación nacionales Dan origen a un romanticismo Que se identifica en tono y espíritu Al de Europa Sus principales representantes Fueron en la poesía Manuel Carpio Guillermo Prieto Manuel Acuña E Ignacio Ramírez Por otro lado Ignacio Manuel Altamirano Francisco Zarco Y Vicente Riva Palacio Escriben las pocas obras en prosa de esta corriente A continuación Te presentamos un fragmento de la novela La Navidad en las Montañas De Ignacio Manuel Altamirano En el que se presenta La añoranza del tiempo pasado Sentimiento característico del romanticismo La noche se acercaba Tranquila y hermosa Era el 24 de diciembre Recordaba mi pueblo Mi pueblo querido Cuyos alegres habitantes Celebraban a porfía Con bailes Cantos Y modestos banquetes De noche buena Ahora me toca a mí Voy a narrar los acontecimientos Más importantes de la segunda mitad del siglo XIX La transformación de la industria y el comercio Son características del siglo XIX Hacia la mitad del siglo XIX Las máquinas se perfeccionan y desplazan al trabajador Que descontento se organiza en movimientos obreros Todos ellos con un solo propósito Condiciones de trabajo más dignas y un salario justo Asimismo nacen los sindicatos para defender al trabajador Entre tanto Las empresas se organizan en monopolios Con mayores ganancias para los dueños El perfeccionamiento de las rotativas y las máquinas de linotipos Dio un nuevo impulso al periodismo y a la literatura Hacia 1860 El romanticismo pierde importancia Y surge el realismo con una tendencia opuesta Los intelectuales cobran conciencia de su realidad Se preocupan por los problemas cotidianos Y procuran reproducirlos de manera objetiva en sus obras Los escritores realistas cultivan principalmente El género narrativo Y en especial la novela Y en ella Los personajes son representativos de todos los estratos sociales En Francia Balzac, Claubert E Hipólito Taine Establecen las bases del realismo En España Hacen lo propio Benito Pérez Galdós Juan Valera Y Emilia Pardo Bazán Entre otros Los años en que se cultiva la novela realista en México Coinciden con el gobierno de Porfirio Díaz Los escritores que la cultivan son Emilio Rabasa Federico Gamboa Y José López Portillo y Rojas Entre otros La novela Misericordia De Benito Pérez Galdós Es un claro ejemplo del realismo Escuchemos un fragmento Las adversidades se estrellaban ya en el corazón de Benina Rechazada por la familia que había sustentado En días tristísimos de miseria y dolores Miró la vida desde la altura en que su desprecio de la humana validad la ponía Creo que para aprovechar al máximo la información tan valiosa acerca del siglo XIX Y las corrientes románticas y realistas Lo mejor será hacer un cuadro comparativo de cada etapa Primera mitad del siglo XIX En la política se imponen los principios de igualdad, justicia y libertad La burguesía se enfrenta contra la aristocracia por un gobierno republicano En México empieza un periodo de movimientos para independizarse del imperio español En el aspecto económico Los talleres artesanales se sustituyen por fábricas Aumenta el proletariado En la cultura se impone la corriente romántica Tanto en la pintura como en la música y la literatura Se inicia una búsqueda de la libertad y la expresión personal de los sentimientos Segunda mitad del siglo XIX A mediados del siglo surgen movimientos tendientes a lograr mejores condiciones de trabajo Nacen los primeros sindicatos En la economía las fábricas se organizan en monopolios Se perfecciona la maquinaria y el comercio En el arte y la literatura surge la corriente realista Los escritores se preocupan por los problemas cotidianos Se impulsa la literatura y el periodismo Gracias al perfeccionamiento de las rotativas y las máquinas de dilución ¿Y tú ya elaboraste tu esquema del siglo XIX? Elige entre el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo o una combinación de ambos Consulta tu guía de aprendizaje Hay grandes rasgos, este es el marco subhistórico del siglo XIX ¿Por qué ser la única que puede vernos? Porque es usted quien realmente logra dar vuelo a su imaginación Pero no se librará tan fácil de nosotros ¿No? Estaremos con usted mientras en el taller literario Se analicen el romanticismo y el realismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!